hola amigos bienvenido a otro nuevo vídeo de más de su canal motoloco en esta ocasión vamos a poner a tiempo esta moto 110 centímetros cúbicos tiene que coincidir el punto con una muesca que tiene acá nuestro motor el punto que tiene la coronita más o menos tiene que dar de esta forma con el punto en vertical así entonces vamos a meter lo que es nuestra coronita de esta manera y con ayuda de un desarmador y vamos a poner nuestra cadena de tiempo que encaje bien en nuestros dientes de nuestra coronita está un poco no es trabajoso pero sí una vez metido podemos ver que el punto no coincide con la muesca entonces vamos con el desarmador vamos a a subir un un diente más lo que viene siendo de la cadena y ahí ya nos coincide entonces vamos a hacer un poco de palanca con el desarmador a la coronita un poco suave para que nos llegue ahí bien ahí ya está a punto con la muesca entonces vamos a mover un poco el árbol de levas para que nos podemos atornillar los tres tornillos que lleva ahí entonces esto es muy fácil amigos le vamos a poner los tornillos así de fácil es como se hace nuestro nuestro puesta a tiempo una vez ya puesto todo amigos vamos a apretar bien lo que nuestros tres tornillos son meídos 9 milímetros y de verdad la mecánica es muy fácil puedes hacerlo tú mismo y simplemente es cuestión de echarle ganas y así los amigos de esta manera aquí podemos ver que ya coincidió en lo que es nuestro punto de nuestra coronita con nuestra muesca entonces de esta manera se puede hacer muy fácil amigos nos vemos en el próximo vídeo que te haya gustado y los saludos